¡Uno, treva! Un principio y un final ¡Y un final! Es tarde o temprano ¡Todo acaba! Tanto amor Puede lastimarte Tanto amor Puede lastimarte Yo te vi nevitar Tenías un color especial Ten cuidado al aterrizar Que el mal tiempo te pueda hacer mal Las heridas del corazón Huelen, pero no te matan Todo tiene un principio y un final ¡Y un final! Es tarde o temprano ¡Todo acaba! Tanto amor Puede lastimarte Tanto amor Puede lastimarte Tanto amor ¿Uh? Gracias por ver el video.